Yo soy el propio Compromiso, guerrero como mi padre de pies descalzo en el piso, nací en la pura sabana, entre pulazo y mestizo, a nadie le pido nada porque solo me organizo, camino por todo el mundo, sin cédula y sin permiso, en todos los festivales juego a mi pollo cenizo, cuando estoy contrapudiendo, déjalo porque improviso, muchos me tienen envidia, dicen que no bocas, pero todas mis canciones, la bailan hasta los tuizos, yo me repalo en lo seco, para pararme en lo liso, tengo más uñas que un tigre, más espinas que un erizo, yo soy el número uno, sin dármelo de zarizo, en un amante coleo, los coros los escuartizo, ser un llanero veguero, es lo que más valorizo, cuésteme lo que me cueste, pero no me modernizo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.